¡Un saludo para los pregoneros! ¡Un saludo para los pregoneros! La desagradable participación que tuvo la senadora Lili Tellez. Y sí, como ustedes pueden observar, la senadora Lucía Trasviña, por parte de Morena, tuvo que pararse enfrente de ella y decirle que ella no es ninguna corrupta ni nada de lo que la señora estaba diciendo. Les llamó hienas, les llamó perras, uno no está mintiendo. Pero bueno, de manera categórica, en esta comisión de seguridad pública, la senadora Lucía Trasviña dejó y puso en su lugar a Lili Tellez. Se la tenía guardada y de manera, como debe de ser, tranquila y hablando con la verdad. Fíjense ustedes, porque en esta comisión participan las dos senadoras, digo, si se puede decir o llamar senadora Lili Tellez, después de cada espectáculo que realiza en cada intervención. En esta, como saben que están casi prácticamente pegadas y solas, hasta la senadora Lili Tellez tuvo que hablar con mesura, tranquila, pero eso no evitó que la pusieran en su lugar y que le dijeran de frente, lo que van a escuchar ahorita. Vean, porque así es como se debe de responder a estas infamias, porque ya acostumbrados a que la senadora simplemente quiere culpar a este gobierno. Quiero dejar constancia en este y aprovechar esta reunión de la Comisión de Seguridad. Porque como dice, pues lo que has dicho ahorita, Félix, es muy desesperanzador. Estoy de acuerdo contigo en que esos exhortos son tomados como llamados a misa. Pero tampoco creo que lo que propones de ir a los estados y de traer a las personas encargadas de combatir la seguridad a que digan que también cuando vienen dicen mentiras, omiten responder a las preguntas, no aceptan que la seguridad en este sexenio ha sido una explosión acelerada, mucho más que en los otros sexenios. Y lo preocupante es no que sea la inseguridad algo que venga detrás, eso todos lo sabemos, eso no es noticia. Como lo dije el otro día, por eso votamos por AMLO, para que cambiara esto. Y en lugar de pacificar, tenemos más muerte. Y como senadora de la República por Sonora, tengo que aprovechar cada reunión de la Comisión de Seguridad, de la que soy integrante, para señalar, como lo hago una y otra vez, el crimen organizado se apodera de más espacios en nuestro país. Tengo denuncias de casi todos los estados de la República, de diferentes personas que se dedican a diversos giros de la producción, que se quejan y que están padeciendo el cobro de piso por parte de integrantes del crimen organizado. Hay más cobro de piso y es más elevado que en los sexenios anteriores. Y quiero que quede constancia aquí, de que yo alcé la voz por los ciudadanos, por todos, por todos los mexicanos, ante esta aceleración de la inseguridad, ante un reclamo con mucho dolor ante este gobierno, que ha empoderado al crimen organizado. Y el crimen organizado cada vez ataca más a la población, le quita sus bienes, les cobra piso y les quita la vida. Y yo sé que sucede en los estados de todos ustedes y en los estados de todas las personas que están aquí. Y todos en el país lo sabemos. Y si fuera posible, convocarla a usted, senadora, a que tenga el corazón y el valor de hablar por su gente, que en Baja California sufre mucho por el crimen organizado. No se trata de discutir y de analizar más de dónde viene y cómo se fue haciendo. Eso ya lo sabemos. Yo misma apoyé a AMLO porque él hizo una promesa de pacificar. Y esa promesa no solo no la cumplió, sino que empoderó al crimen organizado. Lo sufrimos, lo vivimos y lo sabemos todos los mexicanos. Que quede constancia mía de estas palabras, que cumplí con mi deber. Gracias, senadora. Yo sí quisiera, en alusión de mi compañera, querida compañera senadora Lili Telles, no soy ajena a los problemas. Desde muy joven yo estudié en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en la época de los, por ahí de los 70, 74, cuando ya la violencia imperaba en esa parte de la tierra caliente, donde jugó linda con el balsas, allá por las tierras de Michoacán y Guerrero, ya empezaban los sembradillos de marihuana, ya empezaba la violencia en esa zona. Te estoy hablando de la época de los 70, yo era una estudiante universitaria. Luego, entonces, nosotros, de esa época que venimos, pues ya nos dimos cuenta de cómo en Sinaloa fluye el crimen organizado, los carteles de la droga de Sinaloa, Caro Quintero, El Tioneto, Fonseca, en fin. Luego viene entonces el crimen, también organizado de los carteles de los hermanos Arellano Félix, de los Beltrán Leyva, en la parte norte, en la parte de allá de la zona del norte de la Baja California. Enseguida el posicionamiento también de los Zetas, que viene a ser un grupo de paramilitares también, que se organizan en la parte de la zona del Golfo, y que inclusive el parte de aguas, donde ya ellos empiezan a actuar definitivamente por ahí en la zona más violenta, que es la parte de Veracruz, que en ese entonces era un alcalde panista, el de Veracruz, cuando se dio aquella escena muy trágica en carreras de caballo por Villalón, en Veracruz. Un compañero incluso senador, que fue en ese tiempo alcalde, donde se dio ese hecho sumamente violento de esa parte de la zona de Veracruz. En fin, es una historia que conocemos todas y todos los mexicanos. Y que no desde ahorita, como senadores, como ciudadanos, defensores de derechos humanos, hemos tenido el valor civil desde la posición de abajo del pueblo, de denunciar al crimen organizado, de denunciar a expresidentes de la República que de manera directa protegieron a los carteles. Esto no es asunto de este gobierno, yo lo viví en carne propia, desde muy joven. Desde muy joven nosotros denunciamos, hacíamos plantones en las plazas públicas, cuando llegaba Salinas de Gortari, con las fotos incluso de las aeropistas que tenían donde aterrizaban los aviones de los carteles de Colombia, de Cali y de Medellín. A mí no me van a venir a decir que no he hecho nada por mi pueblo respecto de este flagelo. Este flagelo que es un flagelo global y que no es de México. Eso viene de atrás. ¿Cómo íbamos a contener al crimen organizado cuando directores de Seguridad Pública, exsecretario García Luna, preso en Estados Unidos, extraditado para vergüenza de México, un mexicano que está siendo juzgado junto con el Chapo allá en Nueva York? ¿Cómo? Si era el jefe de la mafia, era el que estaba controlado, era el que infiltraba a las policías, era el que el pueblo, el gobierno le dio esa gran responsabilidad que no cumplió. Y no vengan a engañar al pueblo, porque precisamente yo desde anoche me estaba recordando y leyendo la lectura de Immanuel Kant sobre la ética moral. No es ético, no es moral el que se diga y que se trate de engañar con mentiras. Yo sí practico la ética y la moral y aquí hablo con el corazón y hablo con la verdad, no con engaños, porque no quiero llevar agua para ningún molino, únicamente quiero a México, quiero a mi gente, quiero a mi patria y he sufrido. Mis años que yo tengo cuentan, porque desde joven he sido una luchadora social, defensora de los derechos humanos, en contra incluso de aquellos primeros feminicidios y desapariciones que se dieron de mujeres en mi estado. Yo no he estado en una posición muy cómoda, de estar de mercenaria, recibiendo el dinero. Yo he sido de pueblo, soy de abajo y seguiré luchando como sub-teliforniana, como mexicana. Y si alguien me tiene que decir a la cara que he actuado mal y que soy deshonrada y deshonesta y que soy perra y que soy llena, que me lo diga de frente y que me lo compruebe. Porque yo tengo un pueblo que me defiende y no una boca que habla por hablar. Gracias, compañero. Procedemos enseguida a cerrar esta sesión. Disculpe al pueblo de México, pero hablo con la verdad. Viene el compañero también sinaloense a hablar, el senador. Yo he pedido un punto. Yo no sé nada más. ¡Tómala! Va con dedicatoria y lo sabemos muy bien para esas senadoras que nada más hablan por hablar, que no tienen ni siquiera pruebas y que nada más se dedican a hacer circo, maroma y teatro en el Senado de la República. Le habla a una senadora que tiene trayectoria y no alguien que se metió simplemente con mentiras. Nos vemos en una siguiente emisión, señores, que sigan pasando un agradable día. Servidor y amigo Irm Rodríguez transmitiéndoles desde su canal y ya vieron cómo ayer quiso mentir con el tema de las cuentas bancarias. Salió un abogado y también la dejó callada. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla.